Hola a todos, en esta clase vamos a ver las respuestas de los ejercicios que les dejé en el módulo 1 para que ustedes practicaran. Van a autoevaluarse y van también a practicar conmigo la pronunciación de este vocabulario y de estas estructuras básicas. Vamos a iniciar con esta sección donde tenías que escribir A, O, AN. Recuerda que significan en español UN, UNO, UNA. Utilizamos el AN si la siguiente palabra inicia con un sonido vocálico y utilizamos A solito si la siguiente palabra inicia con una consonante. Repetimos las respuestas correctas. An apple A car A book An elephant A bird A computer A window A boy An ant A watch A watch An hour A soldier A carpenter A teacher A dolphin An orange A lion An umbrella An animal An ice cream En esta sección número 2 tenías que escribir también un artículo ya sea A, AN o DE. DE significa el, la, los, las. Y también podías escribir una X o nada si considerabas que no era necesario el artículo. Veamos las respuestas correctas. Algunas van a tener dos opciones. Número 1. América is a continent. Tom works in a bank. Life is beautiful. En la número 3 no se pone el artículo D porque estamos hablando de la vida en general. La vida es hermosa. 4. Turn on the light and close the door. 5. I want to buy an umbrella and a hat. 6. The hotel was very nice. 7. I need new shoes or some new shoes. Aquí también pudo haber quedado el artículo some que también vimos, aunque no lo puse aquí en la indicación. 8. Time goes so slowly. 9. También no colocamos el artículo D porque hablamos de manera general. A Ana le encantan las manzanas. Le gustan las manzanas. Todas las manzanas. 10. My mom needs some sugar. Otra vez aquí hay que poner some, aunque no lo puse en la indicación. Lo siento, pero bueno, ese es el que queda mejor. 11. It's a nice place. It's a nice place. 12. A rose is a flower. A rose is a flower. 13. He's a nice person. 14. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. 15. I have a car. 16. 16. That is a good idea. 16. That is a good idea. 17. I need some money. I need some money. 18. Water is very good for your health. Water is very good for your health. 19. My mom is in the kitchen. 21. My friend had an accident. My friend had an accident. What's the name of this city? 23. An apple is a fruit. An apple is a fruit. 24. This is the house of the dog. This is the house of the dog. 25. Good ideas are very important. Good ideas are very important. 26. I love ice cream. 27. Close the window, please. 28. I need a new car. Oh, I need a new car. 29. Do you like cats? Do you like cats? 30. New cars are very expensive. En esta sección tenías que escribir las formas plurales de estos sustantivos. A muchos solo se les agrega la S o ES. Pero también recuerda que hay sustantivos que tienen un plural irregular. Ahí cambia completamente la palabra. Veamos las respuestas. Chair. Chairs. Birth. Birds. Day. Days. Baby. Babies. Knife. Knives. Box. Boxes. Dish. Dish. Dishes. Buses. Food. Feet. Men. Men. Cat. Cats. Monkey. Monkeys. House. Houses. Leaf. Leaf. Leaves. Potato. Potato. Potatoes. Mouse. Mice. Table. Tables. Wife. Wives. Book. Books. City. Cities. Child. Children. Church. Churches. Woman. Woman. Women. Kisses. Candy. Candies. Tooth. Teeth. Blouse. Blouses. En esta sección, amigos, tenían que practicar nuevamente el artículo D, que significa el, la, los, las. Recuerden que es la palabra más común en inglés, pero cuando ellos hablan de manera general lo omiten, es decir, no lo escriben. Nosotros en español lo escribimos todo el tiempo, pero ellos no, ellos solamente lo escriben cuando hablan de manera específica. Y antes de darles las respuestas también, quiero aclarar este segundo enunciado, este que está aquí, lo repetí creo que en dos o tres secciones. Pero, ya ahorita revisando, no es correcto que digamos, that is the house of the dog. Esta es la casa del perro. Cuando hablamos de que algo le pertenece, ya sea a una persona o a un animal, lo que utilizamos es el genitivo sajón. Este que ponemos un apóstrofo ese. Aquí lo correcto sería, that is the dog's house. Simplemente aquí lo puse, no sé, tal vez estaba yo esperando que identificaras el error y después lo copié y se me pasó para acá. Les ofrezco disculpas por eso. Eso no es correcto. Solamente se utiliza of cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de lugares, ¿ok? Por ejemplo, decir, the roof of the house, el techo de la casa. Ahí sí puedo utilizar of porque estoy hablando de un objeto. Pero cuando hablamos de animales y de personas, vamos a utilizar mayormente el genitivo sajón. No tenías que escribir de, porque estás hablando de toda la música pop, ¿ok? No estás hablando de una canción en específico. En la número 5 otra vez ponemos de, porque hablamos de manera específica. Solamente las flores que están en la mesa. 6. Water es muy importante para las flores. I hate exams. 8. My favorite sport is football. 9. Where is the milk? 10. Mary loves basketball. 11. Eric doesn't like maths. 12. I don't like milk. 13. The children are in the park. 14. He is the teacher. 15. My sister doesn't go to Paris. 15. My sister doesn't go to Paris. 16. Money is very important for people. 17. The people of this country is very tall. 18. The people of this country is very tall. 18. I love chocolate. 19. The pink sweater is for you. 20. English is a very important language. 20. Sección número 5. 20. Aquí tenías que conjugar correctamente el verbo to be en presente. 21. Recuerda, el nombre Amaris tiene las tres formas del verbo to be. 21. Am, are, is. 22. Am siempre se utiliza con yo. 22. Are se utiliza cuando hablamos de plurales o con you. 23. Is se va a utilizar cuando hablamos de cosas en singular. 23. No. 1. Chelsea and I are very good friends. Chelsea y yo somos muy buenos amigos. 23. Aquí muchos se confunden por lo siguiente. 24. Creen que como está aquí el I van a poner aquí am. 24. En realidad es todo este sujeto el que tienes que considerar. 25. Es un sujeto compuesto por dos personas. 26. Por Chelsea y por mí. 26. Entonces hablamos en plural. 27. Por eso la respuesta correcta es are. 27. The keys are on the table. 28. Katie is ill. 29. My name is Ivan. 29. Paul and Daniel are brothers. 30. I am very happy today. 30. My classmates are very intelligent. 31. My classmates are very intelligent. 31. My brother is a good soccer player. 31. My brother is a good soccer player. 32. I am a teacher. 32. This is my sister's cat. 33. It is very hot today. 33. I am from Mexico. 35. Is your mother at home? 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 36. Un error también muy común que cometemos cuando estamos iniciando es que como vemos aquí la palabra you're, 35. Creemos que va con are. 36. En realidad aquí este es un adjetivo posesivo. 37. Tienes que tomar en cuenta todo el sujeto. 37. Your, tu qué? 38. Tu mamá. 38. Entonces todo este es el sujeto y estamos hablando en singular. 39. Por lo tanto utilizamos is. 39. Si acá fuera your brothers, tus hermanos, entonces ya hablarías en plural. 40. Ya tendrías que poner are. 40. O también que solamente estuviera el you solito. 40. No se confundan con eso porque es un error muy común. 41. Me lo preguntaron en la clase en vivo. 41. 16. This money is mine. 41. This money is mine. 42. 17. How old? 42. How old are you? 42. Si se dan cuenta aquí en este número 17, aquí sí está el you solito. Entonces sí va con are. Sí, pero no confundan el you con el your. Y de igual manera en el ejercicio 18 y 19 puedes contrastar el your con el is y con el are. Aquí en el 18 es your address. Tu dirección. Hablo en singular. Por eso es que pongo is. En la 19 dice tus papás. Entonces acá estoy hablando en plural. Por eso es que va are. Les decía, es muy simple. Are tiene más letras, ese entonces va con los plurales. Es tiene menos letras, entonces va con los singulares. Correcto. ¿Estás casado o soltero? En esta sección número 6 lo que tenías que colocar es la estructura there is y there are. Otra vez las dos significan lo mismo. Significan hay de a ver. El there is se utiliza. Otra vez sigue la misma regla. Si lo que dices que hay está en singular o es singular. Y there are, si lo que estás diciendo que hay está en plural. Número 1. There is a TV in my house. 2. There are many children in the park. 3. There is a book on the table. 4. Is there a restaurant near here? 5. 5. There are two big trees in my garden. 5. There are two big trees in my garden. 6. There is nothing in TV tonight. 7. Is there a bank near here? 8. Are there students in the classroom? Ahí lo correcto es que le pongamos are there any? Pero todavía no hemos visto esa palabra. 9. Is there a hotel near here? Igual. Is there any hotel near here? 10. There are 11 players in a football team. 11. There are many restaurants around here. 12. There are 7 days in a week. 13. There are 12 months in a year. Ahora, en esta sección 7, lo que tenías que hacer es utilizar el genitivo sajón. Recuerda que el genitivo sajón principalmente se utiliza cuando hablamos de que algo le pertenece a una persona. En español lo decimos así literal como lo escribí aquí, pero eso es incorrecto. No puedo decir the house of my sister, porque a nosotros en español no suena así. La casa de mi hermana. En realidad, como estamos hablando de que una persona es dueña de algo, lo correcto en inglés es utilizar el genitivo sajón. El tip de oro que les di para resolver correctamente estos ejercicios fue el siguiente. Que localizaran la palabra en este caso of, que significa de, y empezaran de derecha a izquierda. Vean, entonces, of, en realidad lo único que sucede es que se convierte en un apóstrofo ese que le vas a aumentar a esto que está después de of. Y lo que estaba al inicio acá lo pones al final. Por eso es de derecha a izquierda. En esta sección número 8. Tenías que ver este árbol genealógico que va de abajo hacia arriba e ir anotando básicamente la relación de todas, de esas personas, ¿ok? Utilizando, por supuesto, el genitivo sajón. La número 1 quedaría así. John is Mary's husband. Anna is Joseph's wife. ¿Ok? Entonces, literalmente lo traducimos así. John es el esposo de Mary. Si aquí Mary tiene un apóstrofo ese, significa entonces que lo que está después le pertenece a ella, literalmente. ¿Ok? Entonces decimos el esposo de Mary. La esposa de José. Anna es la esposa de José. Jenny es Alan and Emily's daughter. Jenny es la hija. Daughter significa hija de Alan y Emily. Ok? Eso es lo que alcancé a notar ahorita que los estuve resolviendo. Jenny is Joseph's sister. Megan is Anna and Joseph's daughter. Alan is Emily's brother. Alan is Paul and Megan's cousin. Joe is Jenny and Daniel's grandson. John is Paul's grandfather. Emily is Anna and Joseph's niece. Paul is Jenny and Daniel's nephew. Daniel is Megan's uncle. En esta sección nueve tenías que traducir los enunciados al inglés. Number one. Este hotel es caro pero es muy agradable. This hotel is expensive but it is very nice. Two. Estos zapatos son muy caros. Estos zapatos son muy caros. Three. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Four. Este reloj está muy barato. That watch is very cheap. Five. ¿Quién eres? Who are you? Six. ¿Quién es esa muchacha? Who is that girl? Seven. Ellos son mis amigos. They are my friends. En una contracción lo pudiste haber anotado. They're my friends. Good. Eight. Ese dinero es mío. That money is mine. Nine. Ese carro es de él. That car is his. Ten. Ella es mi amiga. She is my friend. Eleven. ¿Eres de Inglaterra? Are you from England? Twelve. Jacobo no está en su casa. Jacob is not in his house. Is your sister in USA? Is your sister in USA? Two. Aquí la palabra computadora inicia con una consonante. Entonces no se debe poner and. Se pone a. I have a computer in my house. The money is very important. Como estamos hablando del dinero en general, no tenemos que colocar el artículo de for. I have a sister. Tengo una hermana. Como hablo de una hermana en femenino, entonces el his no se utiliza para femenino, sino para masculino. Lo correcto es poner her. Su nombre es Mary. Her name is Mary. Five. My friends. Aquí muchas veces otro error que sucede en el número cinco es que queremos colocar las palabras en el orden que nos suena a nosotros en español. Mis amigos no son de aquí. En inglés el not siempre va a ir después del auxiliar. En este caso, después del verbo to be. Siempre. My friends are not from here. Otro error muy común que cometemos muy a menudo es el siguiente. Muchas veces, para todo queremos poner el I am. I am have two brothers. I am love music. Ok. Si vas a decir yo soy o yo estoy, entonces sí tienes que colocar I am. Pero si no tiene nada que ver con eso, si simplemente quieres decir tengo dos hermanos, entonces no tienes por qué poner el verbo am o el verbo to be. Simplemente se dice I have two brothers. Nada más. Quita el am. Seven. Where is your friend from? La número ocho, como sombrilla, inicia con una vocal, entonces tienes que utilizar an. I have an umbrella in my house. En la número nueve, estamos hablando en plural y para el plural se utiliza this. O those, ok. Si estamos hablando y lo que señalamos está alejado de nosotros. These shoes are very nice. Ten. My brother's teacher. My brother's teacher. Y en esta sección once también quería yo que siguieran practicando vocabulario relacionado a familia, que es muy común, y también el genitivo sajón. Joseph is Jesse's brother. Karen is Justin's sister. Tom is Lucy's husband. Jack is Karen's cousin. Lucy and Tom are Karen and Justin's grandparents. Joseph is Robert's brother-in-law. Karen is Joseph's niece. Jesse is Jack's aunt. Robert is Mary's husband. Robert is Jack's uncle. Sarah is Joseph's mom. Julie is Jesse's sister-in-law. Justin is Julie's nephew. Sarah is Rafael's wife. En esta sección se tenía que utilizar los adjetivos posesivos de manera correcta, de acuerdo con el sujeto del que se estaba hablando, que haya una correspondencia. Number one. I am from Mexico. My name is Ivan. Two. My mother is from Spain. Her name is Mariel. I have one brother and one sister. Their names are David and Julie. We have a cat in our house. Its name is Garfield. Como hablamos de un animal, vamos aquí a poner its, que se refiere a animales, su nombre de el gato. I need to call Anna and Daisy. Do you have their phone number? Paul lives with his aunt. My wife and I live with our children here in Mexico. I like tennis. It's my favorite sport. I need to call Mary. Do you know her phone number? Laura lives with her parents in Canada. Jesus has a brother and a sister. His brother is 15 and his sister is 12. My friends and I play soccer on Sundays. It's our favorite sport. Tom. Is that your car? No. Mine is the red one. Fourteen. This is a beautiful flower. It's name is African Daisy. Fifteen. I need to call James. Do you know his phone number? Sixteen. My brother has a daughter. Her name is Jennifer. Seventeen. I work with my cousin. His name is Felipe. Eighteen. My girlfriend is from Seattle. Her name is Sarah. Nineteen. Jacob lives with his mom in New York. Twenty. I have a dog. Its name is Hatchie. En esta última sección se tenía que elegir una respuesta correcta entre un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Recuerda que cuando se utilizan los adjetivos posesivos, después tienes que mencionar el sustantivo. Y con los pronombres posesivos ya no se menciona. Is this money yours? Whose money is this? It's mine. That is not my umbrella. Mine is black. My house is smaller than yours. En la número cinco tengo un error de spelling. Quiero decir casa, ¿ok? This is her house. Those shoes are hers. My car is more expensive than theirs. Whose book is this? It's our book. I can't remember your name. Whose car is that? Our sis red. Y bien amigos, estas son las respuestas de la primera práctica del módulo uno. Aquí trabajamos lo que es el writing y el reading. Va a haber otra práctica en la que vamos a trabajar exclusivamente listening and speaking. Bien, estate atento a esa clase. De mi parte, esto ha sido todo. Ya sabes de qué manera me puedes ayudar en mi plataforma. Compartiendo, suscribiéndote y dejándome un comentario. Gracias. Gracias. Gracias.